En esta sexta palabra de Jesús en la cruz vamos a reflexionar que está tomada del evangelista San Juan 19.30 Todo está cumplido, es una palabra de triunfo. Jesús al llegar a este mundo había dicho He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Ahora su última palabra, todo está cumplido. Es decir, tu voluntad que ha sido el alimento de mi vida, el camino de mi vida ha sido cumplido con perfección. Quien pudiera decir al final de su vida estas mismas palabras, misión cumplida, todo está consumado. Aquello para lo que me diste la vida, Padre, para lo que me trajiste a este mundo, está cumplido. He realizado perfectamente tu plan, tu proyecto como itinerante en este mundo. Si yo hoy me preguntara, ¿cómo he cumplido esa misión de Dios en mi vida? Quizás tuviera que decir que la he cumplido bastante mal, o muy mal, o por lo menos no del todo bien. Pero mirando hacia el futuro, ¿qué voy a hacer en esa misión? ¿Seré capaz de arrancar de mí un propósito de santidad? Es que cuesta mucho. Llegan muchas razones y muchos miedos a provocar la muerte de esta decisión en mi vida. Pero no hay ninguna razón para la espera. Ningún miedo es justificante. Ningún temor, ninguna pereza. Y existen todas las razones para la entrega total. Todas las razones del mundo. Es verdad que en este momento nuestra sensibilidad sufre ante el compromiso que implica amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo nuestro ser. En ese momento diremos, ¡qué bien que tomé aquella estupenda decisión de convertirme, de cambiar! ¡Qué bien me siento ahora porque todo está cumplido! Pero si no lo hacemos al final de la vida estaremos muy tristes y nos preguntaremos con coraje ¿Por qué hice caso a mi pereza, a mis miedos y no al amor infinito de Dios? Dios, todo está consumado, Padre. Todo tenía que cumplirse y todo tendrá que cumplirse hasta las horas de tinieblas que tanto asustan al hombre. Porque es preciso que el hombre de la iniquidad se haga presente en el mundo para cambiar los nuestros. A los tuyos y los míos. Todo está consumado y ahora debo volver a ti, Padre mío. Pero recuerda que te he encomendado a los míos para que ni uno solo de ellos se pierda, sino que vuelvan a ti. Todo está consumado significa ciertamente que toda profecía que se refería a la obra de Jesús se ha cumplido, pero más plenamente, más misteriosamente, más fundamentalmente, más concretamente, más inmediatamente. Esto significa que el designio del Padre de salvar al mundo con la obediencia de Jesús revelado a lo largo de los siglos ya se ha cumplido. Aquí llega a su plenitud toda la Sagrada Escritura. Toda la parte de Cristo se ha cumplido ya sobreabundantemente. Ahora comienza la parte nuestra, hermanos y hermanas. La redención de Jesús no es algo que termina con Él. Él hizo ya su obra. Jesús muere en la cruz, pero su obra está apenas empezada. Entonces, todo se habrá consumado por parte de Él y todo habrá de comenzar por parte nuestra. A estos estamos invitados todos y cada uno, hermanos y hermanas, a repetir en la hora de nuestra muerte sin temeridad y suavemente en nuestro corazón las palabras de Jesús al Padre. En cuanto a mí, yo te he glorificado sobre la tierra, habiendo cumplido la obra que me encomendaste. Oh Dios, oh Jesús, concédenos que la obra que el Padre nos ha encomendado sea grande o pequeña, dulce o amarga, en salud o en enfermedad, podamos completamente llevarla a su plenitud. Sí, que a la hora de la muerte también podamos decir con verdad todo está cumplido. Que Dios nos bendiga.